hola amigos cómo están este es otro vídeo más en el canal de arreglado tú mismo no cierta en grandes y partes esta vez vamos a ver este porque bueno esta Ford Explorer venía con el complejo de que o la queja de que sólo se mantenía en el nivel alto de aire acondicionado y pues el problema era el la resistencia ya con la resistencia ya ya quedó tirando aire en los niveles bajo medio y alto ya quedó normalmente ya tira en sus niveles alto medio y bajo ahora a dónde va colocada ubicada esta resistencia van a tener que remover un cover que va aquí en la parte de abajo del del pasajero esta lleva un tornillo 7 aquí uno allí y uno escondido por allá que necesitan una extensión para poder llegar hacia él ahora la resistencia cuando hayan quitado eso van a ver que el blower es este y la resistencia está ubicada aquí atrás este tiene tornillos 8 que son uno y dos tornillos 8 luego que la cambien pues ya les tirará el aire normal gracias y suscríbanse amigos gracias y suscríbanse amigos gracias 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 gracias